bueno amigos esta es la cacería que hice ahí en el tianguis y les voy a mostrar lo que casé que este es un la fasta pero es un 2008 miren porque si tenía muchos ahí de fantasía el señor se me hizo bonito este carro la fasta estaba muy tratadito este carrito y aquí tenemos el de nascar ya no sabía que tenía este cómo se llama ahí tornillitos vamos a quitar los tornillitos lo vamos a limpiar por dentro porque aquí como pueden ver tiene un poquito salido el el vidrio también este que es el chrysler proler pero es de la maestría está como un algoncito este está muy curioso hay que ponerle unas llantitas de goma a ver cómo se ve a ver si se ve mejor pero si me gustó porque no tengo el proler se me hace que no ha salido en hot wheels y vamos a quitar este este ya lo tengo tengo dos de estos y lo encontré les digo por 20 pesos ir en hasta hasta está hasta duro la estere como se quitó tiene aquí como un código al rato le veo ver a no es del mismo del nombre del morris y aquí está ahí para tenerlo así sueltito y ahí está ahí yo tengo uno de los que se le aprieta aquí se abre el body en de los viejitos casi de los primeros que salieron y vamos a hacer estos para acá porque la verdad me compré este regalito para mí siempre me compré un regalito cada semana no me doy mi lujito puedes ir en este gran nomás frankenstein 1957 y la 1957 chevy suburban está vamos a deslizar la está bien fregona vamos a agarrar aquí el cuten en el río que tengo varios aquí pero no me da miedo 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 vamos a quitarla de aquí vamos a ver para rápido vamos a ver ahí está y qué más va a hacer de acá de acá de este lado no tiene muchos yurex se los traigo para que vean que también me doy mis lujitos a veces este este costó como este costó 50 bueno 50 dólares que vienen siendo mil pesos más aquí son no aquí no son más taxes son más taxis porque ahora sí la ciudad estaba bien llena y vamos a sacarlo déjenme ver si se alcanzó el de este permítanme ahora sí discúlpenme la interrupción porque se me cayó este no me corto luego nos de aquí quitarle todos los diurex de aquí salen a ver que no se me caigo otra vez no está bien está bien también canito para sacarlo a ver de acá ahorita lo lo metemos lo metemos vamos a cortar lo de aquí que está bien que no de no de este le pusieron diuresco porque si vale caro vale mil pesos este carrito me costó casi mil pesos vamos a ver vamos a romperlo vamos a romperlo ahí está vamos a quitarle la caja para verle ahorita vamos a quitarlo para ver si se le abre el cofrecito tiene también diurex hay que quitarle los diurex miren de una vez porque no se vaya a manchar la pintura ahí está los diurex ahí está el cofrecito si se le abre vamos a quitarlo híjole no traje desarmador pero permítame tantito ahorita traigo un desarmador para verlo bien pues bueno amigos ya regresé aquí con el desarmador ya para no ser más largo el video desarmé este y vieran que pesado este frankenstein nomás lo único que es de gomitas son los brazos pero el body de aquí el lo que es la el cuerpo nombre pesadísimo me hubiera gustado que se hubieran doblado los piernitas para que se metiera la troca pero ya sí paradito y vamos a quitarle los tornillos a esta aquí está aquí está y vean nomás de abajo miren vean nomás de abajo vamos a quitarle las los diurex aquí está esta navajita está ahí está vean vean meestiren de abajo como está bien detalladita sus moflesitos cromados sus llantitas de goma a ver si le ponemos otras más gruesas que salgan si se las encontramos, pero están bonitas y se le abren las puertitas de adentro, bien detalladita bien detalladita la camioneta de adentro sus retrovisores de atrás se abre no mueren adentro su cajón de muertos ay papaya de celaya veanlo más esta va a estar para todos mis videos, aquí se le abre el cofrecito, tiene bien detalladito el motor de adentro y no hombre, está pero bien pesada ya no la aguanto en la mano está bien pesada suburbán frankenstein y ahí está todo lo que casé en el tianguis y mi regalo que me compré buen regalo ahí está amigos como ven eso es todo lo que casé aquí en el tianguis voy a ir por los por los ferraris que me dijo el señor y nos vemos en otro video más ahí en el tianguis amigos acuérdense de suscribirse dejarme un like activar la campanita de notificaciones y acuérdense todos somos power en la cacería bye 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 Gracias.